Ante 1.200 beneficiarios del programa de abasto social de Leche Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, director general de esa empresa social, y el presidente municipal de Zumpango, Enrique Mazuiti Delgado, inauguraron una lechería Liconsa en Paseos de Lago II. Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, director general de Liconsa, explicó que en los cuatro años que lleva como primer mandatario Enrique Peña Nieto se han creado 130 lecherías y hay indicaciones de que se instalen 100 más. Entonces habrá 230 lecherías más con las cuales se beneficiará a casi dos millones de habitantes de esta entidad. La leche Liconsa es la mejor leche de México, es de las pocas que está fortificada, es de las mejores que hay después de la leche materna, que es la mejor leche en este país, como dice el secretario Luis Miranda, que además les manda un fuerte abrazo a todos y a todas ustedes. Él es mexiquense también, el secretario de Desarrollo Social, y por eso entenderán por qué apapachamos mucho al Estado de México. Le hemos abierto 130 lecherías al Estado de México en solo cuatro años, pero además el gobernador Herubiel Ávila nos está ayudando con la instalación de 100 nuevas más lecherías para hacer un total de 230 lecherías que vamos a entregar en 2017, porque el presidente Peña nos pidió que trabajáramos muy fuerte por Zumpango. En Zumpango, Estado de México, hoy más de 30 mil personas ya toman leche fortificada Liconsa y en muy corto plazo se abrirán tres lecherías más en la zona, completando un total de 18 lecherías tan solo en Zumpango, con un abasto de 20 mil litros diarios de leche. MBM Televisión 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 MBM Televisión